Con la llegada de la etapa invernal, Yaguachi TV realizó unas tomas en la hora de la mañana de hoy, para lo cual tenemos un video en el cual recomendamos al mal tiempo buena cara. Que lluviesita, ¿verdad? Un torrencial aguacero que inundó, mojó y paralizó negocios, sucedió la noche de anoche y se prolongó durante la madrugada y la mañana de hoy, sábado 6 de febrero. Es común en esta época del año, pero como decía mi abuelita, al mal tiempo buena cara. Veamos las cosas que ocurrieron durante la lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 Acontecer Yahuachense, con la conducción de Giovanni Moncada Morante.